¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Korkkare y aquí estamos en un nuevo vídeo de SCAM. Tengo como desde la versión 0.8 que no juego SCAM. Y ahorita estamos en la 0.9, ya cerca de que salga el juego completamente. De hecho, inclusive ya está subió de precio, entonces bueno, he querido probarlo. He venido a probar toda una serie de cosas nuevas que han puesto. Me he leído un poco de las actualizaciones desde la 0.8 a la 0.9. Sé que han puesto cosas tipo electricidad y otras cosas, aparte de los nuevos bunkers y todo ese tipo de cosas que acaban de salir. Pero anteriormente también salieron un montón de cosas que no revisé, no vi. Entonces bueno, básicamente vengo a probarlo. Vamos a ver cómo creamos el personaje. Creo que le voy a quitar de constitución algo. Vamos a ir viendo. Sí, igual voy a regresar. Esto todavía no lo vamos a elegir. Aquí queremos que sea tipo fusiles en intermedio, creo. Y pistolas básico. Sí, creo que básico está bien. Y básico, pistolas básico. Armas cuerpo a cuerpo lo voy a poner intermedio. O básico. Básico. Me queda un punto extra. Entonces bueno, ya sabemos que por lo menos ahí nos sobra un punto en fuerza. Intermedio, básico y básico. Atletismo, quiero ponerlo intermedio. Básico, aguante. Supuestamente ahora, dependiendo de los puntos que tengas de inteligencia y conocimiento, pues vas a aprender más rápido todas las otras cosas. Vas a subir los otros puntos. Entonces bueno, vamos a tratar de que tenga bastante inteligencia. Entonces bueno, ya dijimos que por lo menos aquí puede ser 2.5. A este sí vamos a subirlo atrás otra vez. Y este extra vamos a poner solo inteligencia. Y a ver cómo queda así. A ver, fusiles, intermedio dijimos. Este básico. Y pistolas básico. Atletismo, intermedio. Aguante, intermedio. Nos queda robo. Si queremos subirlo básicamente avanzado, me gustaría. Por lo menos me quedo sin puntos. Entonces ya vamos a dejarlo en intermedio. Conducción básico mínimo. Lo otro no me interesa tanto. Vamos a ver qué tanto. No puedo subirlo. Quizás el punto se lo ponemos a este para subir esto más robo avanzado. Ok, ahora en conocimiento. Vamos a subir. Ingeniería. Intermedio. Medicina básico. Conocimiento básico. ¿Será? Y supervivencia básico. Y ahí está, ¿ves? El medio punto se lo vamos a poner a destreza. O sea, bueno, volvemos. Quitamos este medio punto y se lo subimos a destreza. Creo que sí. Entonces, ok. Dijimos que robo avanzado era. Y conducción básica. Exacto. Conocimiento básico. Ingeniería intermedio. Supervivencia básico. Y medicina básico. Y así. Este es un servidor PB. PVP. No sé exactamente cómo va la cosa. No lo he visto del todo. Bueno, aquí ya sí es que sí. Tono de piel. Complexión. Cambiado un poco la cara. Ah, sé. Voy a dejarlo así. Me da un poquito igual. El peinado, pues... Vamos a dejarle este. Ah, mira. Ahora tiene... Está cool. Está cool. Tienes bello facial. Me gusta. Vamos a ponerle este. Mira, puedes cambiar el color de cabello. Nada de esto lo tenía antes. Pero está cool. Me gusta. Vamos a dejarlo así. Y... Listo. Versión 0.9. Y bueno. Genial. Es de noche. Vamos a ver dónde estamos cayendo. En C3. Es una buena zona. Me gusta C3. Hay buenos recursos por aquí. Y por aquí. Ok. Asumo yo que esta es la zona PV. Y el resto es PVP. O no sé. Tengo que meterme también ahí en el... En el Discord. Del servidor. No sé. Primera vez que jugo a este servidor, la verdad. Vamos a... No nos vamos a mover mucho. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a abrir aquí mismo el paracaídas. Ok. Vamos a agacharnos. Vamos a destruir esto de una vez. ¿Dónde está? Vamos a quitarnos esta ropa lo más rápido posible porque no sabemos qué tan hardcore sea este servidor. No veo rocas. Aquí hay rocas. Ok. Como siempre. Buscamos rocas. Fabricamos un cuchillo. Ok. Tenemos el cuchillo. No sé por qué siempre queda afuera. Y cortamos estos árboles. Y en esta versión me gustó mucho lo de los bunkers porque o sea, tipo, cada vez que jugaba, empezaba y no más caer, ya básicamente me iba con un bunker y me armaba ya hasta los dientes. Pero aparentemente ahora ya no se puede entrar tan fácilmente a los bunkers y eso me gustó. Me gustó bastante. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal está esta nueva versión. Ok. Nos vamos a agachar. Y tenemos varios palitos. Baja, ahora a ver. ¿Cómo es que se hacía la mochila improvisada? Creo que era esta. Necesitamos. Tres pedazos de tela y una cuerda. Ok. Fácil. La cuerda se fabrica con cinco ramas pequeñas. Y tenemos una, dos, tres, cuatro. Ok. Destruimos esta. Si fijan las ramas largas de las pequeñas, bueno, aparte que te lo dice. Ahí dice palo de madera largo. Y aquí te dice stick. Este también son como distintos. O sea, yo las reconozco porque son como más finitas y como oscuritas en la parte de arriba. Entonces, bueno, fabricamos. Una cuerda. Debería agacharme. Ok. Me agacho mejor. Y cortamos también esto. De una vez. No debe ser que nos ponga un tiro desde el infierno con un francotirador. Y cortamos esto también. Ok. Aquí ya tenemos la mochila improvisada. No se ve. Bueno, la verdad es que este servidor se ve bastante bien. No sé si el servidor es mi configuración, pero veo bastante. Tengo recuerdos de haber jugado a Skogs donde en la noche no veía, pero nada. Literalmente nada. Ok. Ahora tengo frío. Genial. Ok. Nos agachamos y equipamos la mochila. Coger. No. Ya va. Equipar. Eso. Ok. Ya tenemos la mochila improvisada. Ahora bien. Necesitamos... Yo que no me quiero hacer. Me quiero hacer la lanza. Pero... ¿Dónde está? Lanzas, lanzas. Esta, la de piedra. No, esta es de metal. Esta es la de piedra. Necesito dos piedras, una cuerda. Ok. Bueno. Entonces necesitamos cortar este otro arbusto. Y tenemos uno, dos, tres. Si cortamos este, muy posiblemente ya vamos a tener los cinco. Las dos telitas voy a lanzarlas para acá. Un par de telas ahí. Ok. Y si ahí están los cinco. Entonces fabricamos otra soga. De nuevo. Again. Otra soga. Vamos a meter estos trapos aquí. Y buscamos aquí, por aquí debe haber... Otra roca. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay roca? Aquí hay roca. Vamos roca. Y fabricamos nuestra lanza de piedra. Sí, sí. Es acá. Y con estas tiras creo que se hacían soga, si más no me equivoco. Un puñado de trozos de tela. Un puñado de trapos atados. Genial. Los puedo atar. Claro, y se como que se compactan. Pues me ocupan menos espacio. La verdad es que... O sea, en sí no veo mucha diferencia en esto. Lo veo todo prácticamente igual. Ciertamente. Bueno, ahora sí. ¿Dónde chuchas estoy? Estoy aquí arriba. Tengo cerca unas casitas ahí. Ok, vamos. Vamos tratando. Trotando. ¿Dónde están las casas? Las vi cuando iba cayendo en el paracaídas. Pero... Ahorita no veo neta. Y aquí el norte está hacia allá. Ok, vamos hacia el norte. A ver. Hacia el este. Ahí, ahí. Hay una luz allá al fondo. Hacia allá es que vamos. Esperemos no consigarnos ningún zombie por aquí. Bueno. Primer zombie. Vale. Y de los que corro. Oh. Ok, ya me pegó. Y yo le fallo todo. Al fin. A ver. ¿Qué me hizo? Me sacó... 12-1. Bueno, 13-1 mejor dicho. Ah no. Esta es hipotermia. Ok, bueno. Vamos a ponernos... El pantalón... Del zombie. A ver si no nos... Morimos de hipotermia. Y el destornillador la verdad es que me da un poquito igual. Wow. Se me lagueó el juego. Ojo. Ojo. Que se me laguea. Le bajé un poco las gráficas, amigas. Pero estaba todo en ultra. Y... Y bueno, no sé. No sé. No sé si le subieron las gráficas del juego. Lo mejoraron. Y ahora... Oh my god. Esto es una bomba de gasolina. Eso no es bueno. No me fijé si este servidor... Alpha King. Tierra Gaucha Alpha King. Como que no tienen... No tienen... Este... Discord será? A ver. Hola. Vamos a escribir. A ver qué me dicen. A ver si me responden. Sé que... Bueno, obviamente es de Argentina. Hablan español. Normalmente las bombas de gasolina no son muy buenas para venir. Y menos cuando estás empezando. Primero porque no hay nada útil. Y segundo porque muchos zombies suelen estar. Estos zombies que explotan. Ok. Yo digo esto y acto seguido me acerco. Eñé. Bueno. No hay zombies. Quiere decir que pasó alguien por aquí. Hace poco. Retirado lo he dicho. Sí que hay zombies. Y más de uno. Mejor retrocedemos. Ok. Sé que... Si más no me equivoco. Donde estoy ubicado. Hacia allá queda un pueblo grande. Que vendría siendo este pueblo exactamente. Quiero ir a este. Tengo que subir por la carretera a mano derecha. Porque ese río me va a dar agua limpia. O sea, vamos a ir por aquí. No muy cerca de... La carretera. Y bueno. Entonces, básicamente les cuento un poco de mi idea. Mi idea es volver a jugar obviamente con... Que es pvpv. Buscando... O sea, poder desarrollarme con un poquito más de calma. No tan hardcore. Para poder avanzar y poder hacer tutoriales. En mi misma partida. Pues a medida que voy jugando. Voy viendo cosas nuevas. Voy descubriendo cosas nuevas. Y voy haciendo tutoriales. Del juego. Para ir como actualizando todas las guías que tengo. Que la verdad es que ya. Con las actualizaciones del juego. Se van quedando atrás. Porque van todas las semanas. Si hay algo que reconocerle al equipo de desarrollo. De Scone. Es que todas las semanas están corrigiendo errores. Todas las semanas están haciendo cambios. Todas las semanas están poniendo un nuevo contenido. Entonces bueno. Es fácil que las guías se me queden atrás. Entonces bueno. Básicamente se va a hacer mi idea. Voy a hacer este video aquí. Como que empezando otra vez en la versión 0.9. Como iniciamos. Por ahora veo todo igual que siempre. No sé si este bunker que está aquí. De esta zona de la C3. Viene siendo un bunker antiguo. De los normales. O uno de los antiguos. Bueno no son antiguos. Se llaman abandonados. No creo. La verdad es que. Por ahora no pienso ir. O sea tipo. Quiero primero revisar este pueblito que está por aquí. Ahora no me quiero alejar tanto de la carretera. Porque es mi guía. Para llegar. Bueno. Básicamente es ir al norte y ya. Exacto. Hacia el norte. Hacia allá. Y llego. Ok. Miren. Aquí hay comida. Vamos a buscar. Esto me puede dar. Esto me sirve como comida. Vamos a comer. Ok. Sigo sin ver nada. Hay como que hay un granero. Me va a acercar. Ver que conseguimos ahí. Listo. Plumas. Más comida por aquí. No hay nada. Ahí lo dice. No hay elementos. Da. Costumbre a darle al tabulador rapidísimo. Y bueno. No veo nada. Esto es estresante. Sacamos la lanza. Y. Bueno. Chequemos esta casa primero. Bueno. Esta casa. Un granero o algo así. No hay nada por aquí. No hay nada en ningún lado. ¿Qué fue eso? ¿El viento? No sé. ¿Tú qué decías el viento? Y. Vamos a ver esta casa. Veamos que no hay en zombies. Primero que nada. ¿Qué no hay? La puerta de arriba. No. Parece que no hay zombies. Cerramos la puerta. No queremos sorpresitas. Veamos la cocina. ¿What? Ahora en los refrigeradores. ¿Qué? Aquí lo vamos a ver en los refrigeradores. Esta es nueva. Está cool. La cocina se ve como. ¿Y ahora qué? No tiene energía. Cocinar. Examinar. ¿Qué? Ok. Esto es nuevo. No conocía nada de esto. Si leí un poco sobre esto. Que supuestamente pones por aquí. Tipo cerca. Pones aquí así una bombona de propano. Y automáticamente como que le pasa gas a la cocina. Y puedes cocinar en ella. La puedes prender. Fíjate que dejas F. Y te da como que las acciones. Dejas F pisado y te da las acciones. Abrir. Inventar. Examinar. Poner nombre. Está cool. Me gusta. No había visto eso. Pero bueno. Sé como que había leído sobre eso. Veamos la parte de arriba. A ver. ¿Qué conseguimos? Y no hay nada. Al final esta gente. Me dijeron. Buenas. Buenas. Vamos a preguntarles. Que si tienen Discord. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tienen Discord? Y. Vamos a ver. Vamos a preguntar si la zona azul. Es la zona PV. Ok. Hola. Sí. Ok. Alfa King. Ok. Así mismo lo busco. Alfa King. Alfa King. Ah. Genial. Ok. Ah. Genial. Gracias. Y. Hay. Mech. Escribe así. Mech. Creo. Bueno. En fin. A ver. Miren guantes. Conseguimos guantes. Al menos algo. Del resto no hay nada aquí en esta casa. Un elemento. Cmex. Ok. Tenemos un servidor bastante PB. Porque Cmex. Quiere decir que es bastante PB. Ya que los servidores PB. Hardcore. No le ponen mech. Ya que les gusta que la gente se caiga tiros buscando armas. Vale. Vale. Gracias. Vamos a... Vamos a... Supuestamente esto lo habían cambiado. La verdad es que veo todo igual. Disponerle con el paquete de apoyo 1. Yo juraría que había comprado eso. Pero como que compré fue el paquete de apoyo 2. Bueno. Sigamos la carretera al siguiente pueblo. A ver que conseguimos. Ok. Este es el vendedor más cercano que tengo. O sea que si consigo un vehículo por aquí. Creo que me toca ir a este el de C2. Igual va a ser difícil porque esto es una montaña. Pero bueno. Para tratar de apurarnos un poco y llegar al siguiente pueblo. A ver que conseguimos. Útil. Ok. Energía. 77%. No sé si es cosa del servidor. Pero siento que me cansa un poco. Menos que antes. Menos rápido sería. Sí. Tipo. Si corría así antes. Prácticamente en 3 segundos ya estaba agotado. Siento que como que tengo más energía ahora. Vamos a ver esta casa. Zombies. 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 Sí. Sí que hay zombies. Vamos a cerrarle la puerta. Y por la ventana lo matamos. Ponemos primera persona. Y. Muerte el zombie. Me gusta su sombrero. Lo quiero. Muerte. Muere perro. Muere. Muere gordito. Yo no sé por qué estos zombies gorditos como que aguantan más. Impresionante. Muere. Y no. No son compatibles. Las ruedas no son compatibles amigo. No estoy seguro. Me acuerdo que cuando dejé el juego solamente habían laicas y los volvaban en eso. Y me acuerdo que tenía la intriga de. Bueno se suponía que iban a llegar nuevos. Nuevo. Por ahí pasó el robocito. Se suponía que iban a llegar nuevos. Nuevos vehículos. Los mismos vehículos que habían quitado. Me acuerdo de la versión pasada. Bueno de las versiones pasadas. Creo que de las mejores han sido la. 0.6. Creo que fue una de las versiones del juego que más disfruté. Fue la llegada de los aviones y todo eso. Bueno. Se supone que el servidor está por 2. Pero lo cierto es que yo no consigo nada. Ok. Esto me lo quito. A ver. Conseguir pantalones. Es atascar. What? What? ¿Ya va qué? Ah ok. Descansar. Ok. Aquí dice descansar. Ok. Amigo pero es que no hay nada. No consigo nada en estas casas. Me estoy congelando. ¿Es un zombie? No. No es un zombie. No veo nada. No veo un zombie aquí. Y zapatos. ¿Qué zapatos? O unas cras. No. Me quedo con mis zapatos de preso. Buscamos por aquí. Buscamos por aquí. Buscamos por aquí. No. Buscamos por ahí. Aquí tampoco. Buscamos por aquí. ¿Qué es esto? Trozos de queso. Y una bolsa. No me interesa la bolsa. Ni los trozos de queso tampoco. Me acuerdo que por aquí había un respawn de auto. Y creo que eso es un auto. Voy a inicio cada cuatro horas. Y por dos horas. Sí. Un vehículo. Pero no tiene motor. Ni tampoco tiene llantas. Entonces. Entonces bueno. ¿Le faltan qué? ¿Tres llantas? Sí. Me voy a tardar un rato para recuperar ese vehículo. Tengo más probabilidad de conseguir uno que esté en mejor condición la verdad. Esa ya la revisé. Me toca chequear esta. Ok. Esta es como. Aquí suele haber zombies. No. No hay zombies. Bueno. Veamos. ¿Qué herramientas? Miren. Una pata de cabra y un gorrito. Nos equipamos el gorrito. Y la pata de cabra para acá. Clavos. Igual y sí. Debería agarrar los clavos. Voy a poner aquí. Miren. 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 Los lentes. Los grandes lentes. Jaja. A ver. Las tuercas. Creo que estaba agarrando tuercas. No sé. Vamos a ver si sigue el book. Bueno. Ni tampoco. Sigue igualito. Pones los tornillos. Todos los apilas en uno que tenga bastante porcentaje. Y todos se transforman en ese porcentaje. Es lo máximo. Si consigo uno de cien por ciento. Pues. ¿Qué es esto? Hilo. Muy útil. Muy útil en realidad. Con ese hilo. Me podría. Podería. Bien. Está God. Esta camisa. Vamos a comer esto. Con este hilo y una aguja. Me podría hacer un mejor bolso. Y es que aparentemente no voy a conseguir ningún bolso. La cocina. La nevera. Ya la chequeamos. Esto creo que ya lo chequeamos. Esto también lo chequeamos. Eso no se puede chequear. Y ya salimos de aquí. Ok. ¿Zombie? Sí, hay un zombie ahí. ¿Pero ahí dónde? Ah, míralo ahí. Ahí viene. Hola amigo. Oh, shit. ¿Por qué no te...? Me estreso un poco. Que a veces no... Y por la lanza, no sé. Le pasa como por un lado. Siento que lo voy a pegar. Y no me muevo. Y me pegue ese tortazo. ¡Olé! Y se murió. ¿Dónde estás? Pinche arrobo. Fastidios. Ok. Vamos a... Vamos a trociarte. Que me dio una aguja. Ah, esto. Este debe ser mi día de suerte. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. El kit de... Costura. Otro zombie ahí. Vamos... A entrar aquí. Cerramos. No hay zombie. Sí hay zombie. Tratar de matarlo aquí rápido. Sin que se mueva mucho. Muere. Muere perro. Vamos, muérete. Por Dios. Estoy herido. Estoy dando sin energía. Uf. Qué bueno que haya murido. Ok. A ver. Primero que nada vamos a ver la salud. Estómago vacío. Genial. Tengo hambre. Y me estoy curando ahí. Ok. Ahora sí. Vamos a ver... ¿Dónde está? Aquí está el kit de costura. Creo que ahora el kit de costura y piel. También puede ser piel de zombie. Me hago... El... Carcas de cuero. Si más no me equivoco. ¿Qué es esto? A Beto Douglas doblado. ¿Qué es eso? What? Miren, ves. Cuchillo. De cualquier tipo. Un kit de costura. De cualquiera de los dos tipos. En este caso, bueno. Tengo yo este. Bushman. Y piel animal. Pero, bueno. También sirve la piel de zombie. O sea, tipo. Lo que tienen que hacer es darle. En rebuscar. Y después le dan a trocear. Lo siento, amiga zombie. Y ahora. Lo que necesito. Es la piel que. Por alguna razón. No saco. Entonces. Ya que no saco la piel. No me queda de otra que matar a todos los zombies. Bueno, espera. Tengo uno, ¿no? Chequemos aquí. A ver. ¿Dónde está? Está ahí, ¿no? Vamos a trocear este. Y. Este sí que me dio piel. Entonces, bueno. Agarramos la piel. Ok. No puedo guardarla ahí. ¿Y aquí? Aquí sí que puedo. Y nos vamos. Y nos vamos. A la casa de nuevo. Cerramos la puerta. Y ahora sí. Yo creo que me puedo fabricar. Esto. No. Por alguna razón no puedo. Ah, porque me quedé ese cuchillo. Necesito dos piedritas. ¿Dónde hay piedras? Wow. ¿Qué es esto? ¿Se puede buscar? Ah, ok. Me gusta. Está bueno. Hay piedras. Aquí hay piedras. Maricamos otro cuchillo. Y vigilamos al zombie que está por ahí. Que no lo veo. Por cierto. ¿Dónde está? What? Zombie fantasma. Zombie fantasma. Ok, ya tenemos cuchillo. Sí. Tenemos cuchillo. ¿Cómo es que se rotan? Yo sí que tengo un tutorial y todo esto. Pero la verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo se rotan las cosas. Así que la agarras aquí. Y le das a un botón, creo. Voy a tener que ver mi propio tutorial para ver cómo es que se rotan las cosas. Dentro del inventario. No me acuerdo. A ver. Y nos fabricamos ahora sí el carcaja. ¿Qué? Ahora no se puede. Tiene que ser ajuro piel animal. Ok. Esa no me la esperaba. No la vi venir. Aparentemente tiene que ser piel animal ahora. No sirve la piel humana. Bueno. No me he esperado eso. ¿Y para este? Ah, este sí sirve la piel humana. ¿Ves? Aquí está. Ajá. Sí sirve. Pero necesito dos sogas. Cuatro palos largos. Y un kit de costura. Claro, pero esto es fácil sacarlo. Muy fácil, en realidad. O sea, fíjate. Hasta los cables estos funcionan. Bueno. Sí que podría hacerla. Pero vamos a buscar aquí. A ver qué conseguimos. El zombito torceado por todas las perrillas. Vamos a hacer una soga con esta tela. A ver. Corte trapos. Creo que se pueden hacer sogas con la tela, ¿no? Aquí está. Corte improvisado. Con cinco. Cortamos esta. Y esta creo que cortar en tiras. Tiras de trapos. Son distintas. What? Y sí, son como distintas. Pero me sirve igual. Bueno. Ok, ya tengo las dos sogas. Ah, entonces. Recapitulemos. Necesitaba dos sogas. El kit de costura. Un cuchillo. Una piel. Y... Y, 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 y. Cuatro palos largos. Easy peasy. Igual les voy a revisar aquí arriba. Porque capaz estoy aquí sufriendo. Y aquí arriba termino consiguiendo, qué sé yo, una... Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? Cerveza. No, eso no lo voy a tomar. Ah, aunque esa es para que sí me sirve. Creo que puedo derramar todo. Y es para llenarlo con agua. Estoy casi seguro que puedo hacer eso. Así que vamos a guardarlo aquí. Este tipo tiene hambre. A ver, la negra no hay nada. Y aquí. Ok. Vamos a hacer... Me caería de bien el queso ese que dejamos por ahí atrás. Chiquita de cuero de motorista. Nah, no me interesa. A ver, por aquí no hay nada. Chequeamos aquí. Mira, mira, aquí. El bolso, el bolso. El bolso que estoy buscando. ¿Viste? Nah. No puede ser. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Lo invoqué. No puedo creerlo. Invoqué el bolso. Esto es una locura. Yo... ¿Por qué no puedo guardar el dinero aquí? Qué loco. Bueno. Vamos a guardarlo ahí. Y esto aquí. Y esto por aquí. Tampoco me deja. Bueno, no importa. Aquí. Y aquí. Y bueno. Y ya. Esto no lo necesito. Porque ya tengo un bolso. De cuero. ¿Viste? Invoqué el bolso. Y bueno, amigos. Creo que... Esto ha sido todo por ahora. Voy a seguir jugando. Seguir avanzando. Y viendo qué tutoriales les puedo hacer. Espero que lo hayan disfrutado. Un nuevo inicio en Scone. La versión 0.9. La verdad es que por lo menos hasta ahora. Hasta este punto. Sigue siendo relativamente lo mismo que siempre. En el juego. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Y darle a la campanita que me ayudan un montón. Si les ha gustado denle like. Hasta la próxima. ¡Gracias!